Con motivo de la celebración de la patrona, el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, presidió los actos realizados en la sede de la zona de Madrid. Al acuartelamiento de Batalla del Salado, también acudieron el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, entre otras autoridades civiles y militares. Se entregaron diferentes condecoraciones entre las que destacan 16 cruces de plata del mérito de la Guardia Civil y 90 cruces blancas del mérito de la Guardia Civil. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 El acto consistió en una parada militar y un desfile en el que participaron efectivos de diferentes unidades de la Guardia Civil y una unidad mixta motorizada! ¡Gracias! 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 Como podéis ver suiten! ¡Gracias! ¡Gracias!